Se me acabó la fuerza de mi mano izquierda Voy a dejarte el mundo para ti solita Como al caballo blanco le solté la rienda A ti también te suelto y te me vas ahorita Y cuando al fin comprendas el amor bonito Lo tenías conmigo Vas a extrañar mis besos en los propios brazos Del que esté contigo Vas a sentir que lloras sin poder siquiera Derramar tu llanto Y al ser que mirarte en mis ojos tristes Que quisiste tanto Que quisiste tanto Que quisiste tanto Cuando se quiera fuerza Rebasar la meta Y se abandona todo Lo que se ha tenido Como tú traes el alma Con la rienda suelta A ti también te suelto Y te veas ahorita Y cuando al fin comprendas El amor bonito Lo tenías conmigo Vas a extrañar mis besos En los propios brazos El que esté contigo El que esté contigo Vas a sentir que lloras Sin poder siquiera Derramar tu llanto Y al ser que mirarte En mis ojos tristes Que quisiste tanto Que quisiste tanto Que quisiste tanto Que quisiste tanto Y que quieres tanto Se me acabó la fuerza Y te solté la rienda Y te solté la rienda Muchas gracias Este tema que sigue Está escrito por el señor Rubén Blades y habla acerca de toda esa gente que se ha dedicado a tratar de tener un mundo más justo y los han perseguido, los han torturado, los han desaparecido y algunos matados. Esto se llama desapariciones.